bueno entonces seguimos la historia así es de que por ahí tenemos ya los personajes verdad que eso siempre lo andaba haciendo carmelito ahora pase usted pase usted vamos a ir reactando por favor mexicano carolina vamos a ir reactando por ahí paso a pasito ahora está carmelo y vienen a hielo a la más y nada menos vamos a conocer un poquito de cómo fue ahí el papel de ustedes don carmelo como fue que ellos se dieron cuenta que usted andaba atrás de los de los huesitos de 9000 y como ellos estaban y entonces ustedes confesó él confesó tenía interés hacia 9000 con don ramón confesó el eso cuando estaba practicando eso y bueno antes de que yo llegara antes de que yo llegara no sé qué trato hizo con don ramón pero yo creo que con quien hizo el primer trato don carmelo conmigo fue que si se pasaba algo ahí como un asusodo o cualquier cosa yo le avisaba a él cuando alguien no estuviera y él de poder llegar en ese momento llegó rené lastimosamente yo ya no pude seguir en esta rutina pero siquiera le deje el paso libre a ellos para que siguieran el proyecto el cual dio usted ya no volvió a ver a don carmelo pero si logró no se sabe nada pero esto no más sólo ellos después yo llegué después me junté con juan y le digo juan quiere echarse una graciosita así pero aquí ni es cerca de tienda estamos me dijo él pero yo con una llamada que haga le dije yo entonces no le creo le decía yo ajá ya gracias a mi me pertenecía ya le aprobaron y dieron nada allí fue que comenzamos nosotros este a hacerle los paros digamos como decimos acá nosotros hacerle los paros a Mencho avisarle cuando Darwin no estaba y cuando estaba pues él no recibía ninguna llamada nada y él venía confiado que nosotros sabíamos que la casa de él de aquí donde la mamía estaba sola ustedes estaban adelante ya hasta que de repente pues se lo dio en la mente uy se desgobotó ese volado usted que raro hasta que de repente se lo dio por hacer las cosas un poquito más avanzado más avanzado como la tecnología avanza pues viene el pixi 3, pixi 4, pixi 5 y algo pues luego se lo dio por hacerle las cosas malas a Carmelo cuando después le avisamos que él no estaba y si estaba pues pixi 4 pero una pregunta a este René y para también para don Carmelo las sodas que se tomaban salían del bolsillo de quien? de mi para una vez yo le di no me acuerdo si esos dólares o un dólar porque las compraron antes y de ellos no las daba entonces eso me juro después si este también el Manuel también lo daba si también lo daba yo no sabía como era entonces yo entonces don Carmelo todos lo estafaron a ti una vez? no dice que no pues si le dio soda de su bolsa ajá pero dice que a mi me dio sandía ajá me daba bien en esto verdad cuando era el día sandía que yo pensaba me daba el dinero verdad entonces yo decía este Dios lo tenía que regalar dinero bien verdad pero estamos a tiempo todavía jajaja me daban el dinero yo sentía pena verdad porque decía yo usted no sabía como estaba como dicen la movida o la jugada aquí va con dinero regalar con dinero general y entonces es que dinero propio mille es que usted no sabía que el trabajo que estaba haciendo era otro o sea como dice por ahí un amigo es otro rollo vea porque lo que estábamos haciendo es un trabajo y del mismo trabajo pues había que comprar para para seguir trabajando ajá yo dije yo mismo que me van el dinero para hacer el dinero de esto si no tiene que ver porque un día hubo que no sé si usted me dijo aquí ando para que lo pueda comprar y yo le dije en que voy a la casa voy a tener un oro no me fue después yo andaba y le daba a comprar le daba pena no y pareo así todavía es el penoso pero es que mire don carmelo las cosas que usted entonces las estaba agarrando en serio porque ahí estaba en serio ya verdad que los no es que vaya en serio no es que yo acostumbrado así verdad que mejor regalo de fiestos propios y no que me van a decir tenga ajá para próximamente yo así me ha gustado regálame los propios me da pena de ella me da pena carmelo dice que no lo pueden invitar a nosotros vamos jajaja aquí están 9000 porque cuando fuimos allá no es quien me dijo no es quien me dijo ah el día que me invito a los jugos jajajaja pero ya eso es como un pase verdad este carmelo si es un pase ajá entonces ya eso es un punto extra 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 pero ahora ya siente que las cosas van caminando un poco mejor ya lo presento yo un poquito vamos a escuchar ahí a los lacras como dicen ajá bienvenido antes los conocían como uña y mugre yo era la uña y el es la mugre y se tomó esa frase por algunos comentarios que se vieron este Juan y René son uña y mugre dicen que siempre estábamos juntos pero no juntos juntos porque siempre estábamos separados y lo que pasa es que andábamos haciendo los negocios siempre juntos antes le hacíamos aquí y hoy después le hicimos así por un tal Ramón y así fueron haciendo versos movimientos que hacíamos palabras que decíamos y después hacen los mismos versos están los inversos están los inversos también vamos a hacer una una actuación ahí de las cosas más difíciles para ustedes de las cosas más difíciles para nosotros si de él usted después voy a ir yo pero vamos a hacer una actuación mire para adelante que recuerden también les iba a decir verdad que mi señora dijo no me sentí mal porque ella no me sepa con nadie está consciente de todo lo que usted hace usted es el rey de la casa usted es el rey de la casa si pero no me dice mire porque de usted lo tratamos no me dice mire usted que anda haciendo o yo le digo mire usted que anda haciendo como dice como dice Juan Gabriel y como dice Don Ramón René quienes son los no pero Juan Gabriel es el que dice Don Ramón es el que tiene la frase mientras si hay dice como dice uva o cascaccio venga Ramón venga 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 dice dice Don Carmelo mire que dice la esposa de él dice que él está aclarando que ella no lo sé la para nada ni porque anda haciendo lo que anda haciendo mientras salga dice mientras le lleve Don Carmelo si bueno como dice usted Ramón cuero de ranas dice dicen algunos de otros yo le digo cancanas zapatillas no pero tiene una frase antes se acuerda cuando porque hay muchos cruzas cruzas no reales no no hay muchos comentarios malos se acuerdan cuando comenzaba que lo que hacen decían ustedes mientras salga no 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 pero yo no sé si Carmelo se refiere a que en realidad no lo cela por nada no allí estamos un poquito mal porque a mí mi esposa no me cela por nada es que no le importe así realmente no eso es verdad eso es verdad un poquito no es que así mire así mire celos malos son buenos son malos pero celos buenos tiene que haber porque yo celos del pueblo celos del pueblo si yo celos a alguien es porque la quiero y me preocupo por ella no quiere decir que la voy a estar reclamando ah por ella hay dos tipos de celos hay dos tipos de celos nosotros defendemos a Cuba nosotros ¿quiere pegarme eso? mencho 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 no aclaración no me no le quiero decir por mencho pero en serio Elías este no tiene que haber celos excesivamente excesivamente pero si tiene que haber un poquito de celos como celos sano porque preocuparte si llega le pregunta cómo estás cómo te fue eso no está bien lo que hagas eso no está bien que lo hagas tratarlo de mejorar eso es un celos bueno porque lo están corrigiendo pero si llega mira vos eso ya no lo golpes a hacer que ya no que ya no eso no es así tiene que saber este yo antes era celoso de los feos hoy no yo aprendí a ser celoso pero para cuidar eso es muy bueno eso pero si lo quieren lo quieren no es así lo quieren lo quieren si lo quieren lo quieren porque yo no he dicho que no lo quieren si lo no saben bueno ya se me vinieron encima todo voy a necesitar seguridad aquí por favor bueno nos pasamos del celo a la cocina y vamos a seguir con lo de juan gabriel y reneva vamos ahí con uña y mugre de silla aquí vamos allá lo más difícil lo más difícil para mí silencio mexicano no lo más difícil para mí fue con la escena romántica pero una pregunta una pregunta juan gabriel para usted en la escena romántica bueno ahorita se nos pasamos bien adelante desde lo que donde nos estamos enfocando porque ahorita estamos en el punto de don carmelo en la parte más difícil que haya usted con don carmelo en el primer en la primera escena verdad que fue lo más difícil con él quien fue lo más difícil con él pues lo más difícil con carmelo creo que fue lo que él empezó a decir pero eso no era verdad porque no me tiré por la ventana es una mentira ahí estaba y me tuve que salir a la escena porque ahí estaba adentro y me tiré la pata después de la personalidad y me tocó que hablar y pues ahí fue un solito con los él vía adentrado a la casa y se quedó tenía que quedarse calladito y habló no se dio cuenta que estaban grabando y habló adentro de la casa que le tocó al que estaba dirigiendo porque era estuardo meterlo porque no podía quedarme la boca ahí adentro pero fue una mencillera pero Mencho le dijo que pues era otra señora que se le metía fuera adentro yo siento que con Mencho no tuve nada difícil porque siempre lo llevamos bien y no siento que me complique no se complicó nada bueno ahora vamos a escuchar a rené bueno del principio del principio bueno estamos en el principio yo siento que de eso siento que no hubiera muchas cosas que me costara hacer y como a media si pasó algo que pero al principio cuando cuando iba con carmelo ahí juan que porque cada cada uno de ustedes tiene un papel que que se identifican y lo que les gusta más hacer porque si ponemos en el papel de de imagínense juan gabriel tiene y rené tienen un papel cómico verdad que que hacen reír a muchas personas en el en el tipo de actuación si ponemos a juan gabriel en el papel que carmelo le toca no lo desempeña porque él lo dice que en la conquista él le va súper mal verdad entonces y si ponemos a carmelo en vez de juan con rené no le no le no dentro totales de qué ahora bien van a ver escenas más adelante en la siguiente que viene de que se va a tener que adaptar y acoplar y hacer papel es verdad que que son un poco difíciles porque no siempre van a hacer el mismo papel en todos los en todas las actuaciones a mí pues fue cuando ropa y todo eso pero igual este pues yo vi en el vídeo después y pues me daba risa de mí mismo y vivir el vídeo y lo analice y pues no sé ustedes pero yo no no demostré en la escena que era algo incómodo vamos a tocar el punto rené ya que vamos ahí vamos a tocar ese punto así de que les invitamos a los amigos que no nos cambien porque vienen con unas escenas por ahí reactuaciones de unas escenas verdad que que son bastante como le diría penosas verdad vamos a tocar ese punto nos vemos en el próximo